Hola mis queridos amigos, bienvenidos a vuestro canal favorito de pintura, Luis Rizo, pintor artístico. Yo estoy encantado de estar aquí con vosotros. Yo soy Luis Rizo Aro, yo soy pintor y vamos a hablar, o vamos a seguir hablando del mono. Bueno, en el vídeo anterior comenzamos con un dibujo y casi dejamos a la prima la botella terminada. Pues no, no está terminada porque había que hacer algunas cosillas más. Había que pintar un poco más la etiqueta, ponerle las letras, algún que otro brillo más. Aún así, aún no está terminada. Le haría falta una sesión más, aunque en dos sesiones se puede considerar que está hecha la prima al oleo, que tarda un poquillo más en secar. Sin embargo, en esta ocasión va a necesitar una tercera mano, ya la tercera no, porque son pocos los detalles. Lo esencial, lo principal, ya lo tenéis. Se admiten sugerencias. Bueno, si no hay sugerencias, no puedo hablar con vosotros, no puedo explicar cosas, no tendría cosas que explicar. Si os ha gustado, like. Y no dejéis de seguirlo, porque vamos a seguir hablando cosas del mono. Bueno, que bueno, ¿qué artista es este mono? Ya veréis. Intro y seguimos. Pues el propietario de la marca, Vicente del Bosch, viaja en 1902 a París. Compró un bote de perfume para su mujer y cuando aprecia la botella se queda con la boca abierta. Y compra los derechos al dueño de la perfumería para tener esa botella. Porque pensaba que era ideal para su bebida, por lo que tomó este modelo, lo reprodujo, sin saber que estaba creando uno de los instrumentos icónicos más populares de la Navidad en España y probablemente en el mundo. Aquí empezamos a darle algunos toquecillos y en el tapón lleva la firma del dueño. Entonces con un poquito de tierra sombra tostada y un poquito de ocre voy haciéndola cada vez más visible. Fijaros que se trata ya de toquecillos, de luces en las zonas en donde el tapón pues tiene la rosca o tiene más superficie para ser pintada. Y poco a poco vamos sacándola. Si Peverton inventó la Coca-Cola allá por Atlanta en los Estados Unidos hace 123 años, más o menos en 1886, en España se patentó 16 años antes el anís del mono y sus botellas por parte del comerciante catalán Vicente Bosch. Una coleccionista y crítica de arte norteamericana, Gertrude Stein, pues fue una de las primeras personas que coleccionaron cosas de Pablo Picasso. Y decía que el cubismo apareció mirando la realidad a través de los cristales de la botella del mono. Y ahí nació el cubismo. Bueno, pues seguimos. Le hemos dado más brillos con los ocres y añadiendo un poquito de amarillo cambio para darle mayor fuerza a los brillos. Y estamos ahora también dándole un poquito de luces al rojo cambio. Y ahora unos blancos un poco más puros para buscar los brillos superiores y dejar un tapón que aunque no es hiperrealista, pero es bastante realista. Fijaros qué buena pinta va pillando la botella. Tuvieron tanta vista comercial en la empresa que se dedicaba al tema del mono, porque actualmente tienen otros propietarios, pues que hicieron un concurso pictórico al que se presentan más de 100 artistas. Y, bueno, fue Casas quien se llevó, y nunca mejor dicho, el mono al agua. Aquí ya empiezo, pues a mano alzada, pues a hacer alguno de las letras, alguno de los letreros que lleva la botella. Poco a poco se va rectificando al principio con un blanco más sucio, más roto, y poco a poco se le va metiendo un poquito de luz. Y esto se refuerza con una mezcla entre azul y tierra sombra tostada para hacer un color parecido al negro, para perfilar las letras tal y como están en el original. Y además que se noten mejor. Y marcamos con este color también algunos detalles para que se vea un poquito el grosor que tiene la etiqueta sobre el anís y darle mayor viso de realismo. A continuación vamos a ver, a lo largo del vídeo, algunos cuadros y algunos carteles publicitarios, que gracias a esta marca, pues le ha dado vida al arte. Aquí estamos, bueno, pues con la mezcla que hemos hecho antes, más oscura, muy parecida al negro, sin serlo, pues estamos reforzando las partes que tienen mayor oscuridad para darle mayor realce a lo que estamos pintando. O creyendo un poquito tierra sombra tostada para el dorado de los cuarterones del escudo. Ahí lleva como unos castillitos. En el centro granada y la parte exterior de ese óvalo que forma el escudo, pues con un poquito de blanco como está en la etiqueta actual. Y poco a poco vamos perfilando todo lo que es la tinta plana que lleva la marca, la etiqueta. Hubo una polémica tremenda entre los pintores de esa época porque unos decían que habían que poner las botellas que representaban en los bodegones con sus etiquetas y que se vieran, pues las marcas, el origen de las botellas. Sin embargo, bueno, con Picasso y con todo este tipo de Juan Gris y toda esta gente, y hubo otro grupo encabezado por Cezanne que decía que no, que se ponían las botellas pero que no se le ponían etiquetas. Bueno, siempre con la polémica por delante. Actualmente en el arte, desgraciadamente creo que no hay tanta polémica porque muchas veces, bueno, pues las corrientes, los sismos, pues pueden dar lugar a corrientes artísticas interesantes. Vamos a mostrar una escultura en bronce de una artista catalana que se llama Susana Ruiz, que, bueno, fue encargada por el Anís del Mono y actualmente está en el antiguo puerto o muelle del petróleo de Badalona, en la costa, y ha quedado como un lugar emblemático en el antiguo puerto. Seguimos reforzando las tintas planas y dando luces para conseguir un poco la sensación de cilindro, aunque sea tintas planas, pero nosotros estamos dando algunas luces. Y seguimos, pues, con todo el tema, todo el proceso de darle letras a la botella. Aquí reforzamos también la figura del mono. Y fijaros, como poco a poco va adquiriendo, bueno, pues, la sensación de realidad. El perfilar con un color más oscuro los márgenes no siempre es conveniente. Pero en este caso, pues, le viene como anillo al dedo, porque es una obra gráfica lo que estamos representando. Incluso la botella quiero que quede un poco como un cartel publicitario cuando esté terminado el cuadro. Y aquí, sin ningún tipo de dibujo previo, ya la hay. Y utilizando el pincel, pues, a mano alzada, pues, vamos indicando, pues, toda la literatura que tiene, pues, la botella. Y que le dan gracias a la composición, al cuadro. Esto también la vamos a remarcar un poquito con una pintura más oscura. Pero primero estamos utilizando, ya que tenemos el blanco en el pincel, estamos utilizando, bueno, pues, el blanco para usarlo en todos sus dominios. Siempre utilizo blanco de titanio, con el que yo me encuentro bastante a gusto. Bueno, y vamos a ver ahora algunas cosillas interesantes. Fijaros, ahí tengo el original, el modelo presente, y vamos a darle un poquito al fondo. Es interesante que el fondo recupere pues, también protagonismo, porque es interesante que quede como ya os he dicho, como un cartel publicitario. Y os pongo esta botella que aparece a la derecha, que es de Santiago Ángeles, que es un pintor, esto es de 1914. Fijaros, y ahí seguimos con el fondo, dando un blanco roto, utilizando un poquito de tierra sombra natural y un poquito de azul para ensuciar ese blanco. Y conforme me voy acercando a una hipotética línea del horizonte, le ponemos más blanco, más luz. Y aquí tenemos un bodegón de Diego Rivera de 1918, que fue el marido de Frida Kahlo durante muchísimos años. Seguimos con el fondo, poco a poco ya os he dicho que voy a ir bajando hasta una hipotética línea del horizonte para darle un poquito de volumen, un poquito de aire, que haya atmósfera detrás. Esto es un cartel publicitario. Fijaros, bueno, se parece muy mucho a la que yo estoy pintando. Bueno, seguimos con el fondo, ya he dicho, cada vez aclaro un poquito más hasta llegar pues a esa línea del horizonte. Y aquí la famosa escultura del mono, pues en Badalona, en el muelle. Fijaros, ¿eh? ¿Cómo es? Bueno, estamos llegando al horizonte y nos encontramos con Ramón Casas, que hace una cantidad de carteles publicitarios y unas obras de artes maravillosas. Y aquí Picasso en uno de los cuadros que hizo sobre la botella. Ramón Casas ha hecho ya etiqueta y vamos a ver el que ganó el concurso que es la mona y el mono, como os comenté antes. Bueno, aquí tenemos otro Picasso, curioso, ¿eh? Picasso llegó a ser incluso una escultura en madera titulada Anís del mono, cuenco de uvas. Esto es de El Salvador Dalí, lo que acabamos de ver, y otro cartel publicitario. Fijaros que hay artes arraudales por todos lados. Seguimos mostrando nuevamente el ganador del concurso, Ramón Casas, que, bueno, particularmente es una pintura que me encanta y nos vamos a encontrar con otro cartel publicitario de Anís del mono. Bueno, esto es, veis que hay por todos lados, otro cartel publicitario. Fijaros qué cantidad de arte ha parido esta botella. Y otra naturaleza muerta de Picasso con botella de licor. Fijaros que debió de gustarle mucho a Picasso aquello porque, bueno, no paraba. no paraba. Y aquí su bodegón. Bueno, ahora le hemos dado a Paco abajo con un poco de rojo cambio. Bueno, mis queridos amigos, espero que os haya gustado. Gracias al mono y a esa empresa, pues, en 1870 resulta de que se tiró mucho del arte para temas industriales, temas comerciales. No había, no funcionaba bien la fotografía, los huecos grabados y era interesante, bueno, pues, tirar de tintas planas, tirar de dibujos desgrabados, en definitiva, del arte para ayudar a la publicidad y para ayudar a la venta de productos en todo el mundo. En España tuvimos unos magníficos, magníficos artistas que se dedicaron a ello. Bueno, espero que os haya gustado. El mono tiene mucho arte y todo lo que hay detrás. Bueno, la semana que viene inicio una nueva sesión en este vuestro canal. Se llama En Casa D y voy a procurar por lo menos una vez al mes entrar en la casa en el estudio de algún artista que se dedique de alguna forma a las bellas artes. Pues, doradores, plateros, pintores, escultores, imagineros, todos aquellos oficios artísticos que yo tuve la suerte de ver, tocar y aprender en la Escuela de Artes Aplicadas. En el próximo capítulo vamos a ir al estudio de Jesús Méndez Las Truces. Pues, Jesús Méndez Las Truces es un imaginero, es un escultor, es un artista polifacético, porque ya ha escrito varios libros muy relacionados con el arte. Bueno, amigos, espero que os guste esta nueva sesión. Procuraré una vez al mes, más o menos, pues, irme a la casa de algunos de mis amigos y que os cuenten qué es lo que hacen. Esto será también una ventana al mundo y a la magia del arte, del oficio del artista. Un abrazo a todos, like si os ha gustado y, por favor, suscripciones y sugerencias. Gracias a vuestras sugerencias, bueno, pues podemos tirar para adelante. Esto de en casa de es una sugerencia de Antonio Gil. Pues mira, no está nada mal. Un abrazo a todos y hasta el capítulo número 103 de este vuestro canal favorito de pintura. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!